hola chavales seguimos con nuestros pedazos tres coches vamos a seguir con el modo historia aunque voy a repasar el modo starter que es el que todavía queda seis días seguramente cuando suba el vídeo quedarán tres días o así pero es que trae un pedazo de digamos de carcasa no es unas cinco estrellas después te da lo de adelante lo de atrás lo del medio que es para ponerle los círculos esos los círculos esos para que el coche no se te vaya a tomar por culo después te dan un motor a co y teóricamente el cambio que es lo que hace que el coche corra más o menos depende del cambio que lleve no para la salida y tal esto es bestia para lo que cuesta hay que decirlo que este cree gastar dinerito pilla eso ya no no esperes porque como esperes se va a disfrutar por lo demás si quieres jugar gratuitos se puede tranquilamente no hay mucha gente jugando lo hay que decir que habrán unas mil personas o así no creo que haya más igual que pasa igual que en el media de ni for speed que hay unas 300 400 personas pues aquí casi lo mismo porque cuando te vas a los eventos yo tengo mi coche que no es tan muy mejorado como que llega uno nuevo y lo mejora un pelín y me gana que podría ser casi ahora pero no es el caso está un pelín más mejora podría estar en mis tiempos o muy parecido en el evento de time attack que ahora lo veremos por cierto coger siempre las monedas diarias monedas de loguear siempre todos los días y por ejemplo aquí tenemos no tan 2000 eso es bueno el segundo día nos dan un chasis ojo el chasis el tercer día hace moneditas de premium que viene muy interesante cuarto día 30 de seguir jugando la moneda del juego para seguir jugando el quinto día nos dan 3000 está muy bien que es esto nos da un motor ojo el motor el motor puede ser muy bueno antes he fallado con los de lo del motor parece ser que eso es aleatorio a un coche le ha salido una cosa a otro otra y así vale ha sido fallo mío pido perdón claramente porque pensaba que a todos notaban un motor pero parece que no vamos a seguir con el modo historia aún así antes de avanzar aquí tenemos un un modo digamos pvp que de momento a ver a principios si ha consumido toda la energía y adelante a lo pero si no lo has consumido déjalo no pasa nada lo que sí que hay que hacer es este evento el team attack lo tienes que hacer sí o sí aunque si es aunque el coche lo hayas cogido ahora siempre vas a ganar recompensa porque lo digo yo y ahora voy a hacer uno aunque el coche no está mejorado voy a hacer uno vale veis aquí los récords aquí hay gente que ya está súper chetada aún así podéis ver los coches vale hacéis clic en el nombre de uno por ejemplo el el chino este si os cuesta 500 pavos hacer esto pero tenéis recompensa más compensa de lo que gastáis ya lo digo yo por ejemplo mirar mira qué pedazo de coche esto a saber lo que habrá viciado y por ejemplo abajo a la derecha te sale lo mejora que está nuestro coche respecto a suyo fijaos por nada pues aquí lo dejamos vamos a echar un eventillo eso sí cuesta 5 de energía no es nada ahora lo que sí que voy a enseñar es ahora después ahora después enseño el tema de de puntos vamos para adentro con esas dos cuentas vamos para allá ha salido un pelín mal pero bueno no pasa nada lo importante de aquí es acabar la carrera no tenemos no tenemos un coche bueno para desafiar gente y eso lo sabéis y mierda se nos queda el coche ahí en esa curva qué fallo no hemos gastado 5 de energía tontamente pues parece ser que no podemos hacerlo de momento vale pues habrá que llegar al acto al acto 2 de la historia para poder llegar pensaba que sí que podríamos hacerlo pero va a ser que no vale pues nada vamos a la historia rápidamente y aquí es farmear y farmear aquí hasta máximo que puedas con el coche actual cuando no puedas con el coche actual e ir mejorando no os preocupéis vamos ahí ese coche sale no pasa nada es esa ley mal por ejemplo hemos salido mal en el primer coche de segundo hemos salido bien en tercero bueno hemos mantenido demasiado el botón impulsado es muy fácil vale al principio es muy fácil con el coche de foul te da de sobra de sobra total estamos ganamos varias pisejillas motor transmisión casi todos han ganado lo mismo vale saltamos todo si queréis hacer anuncio para recuperar la energía que habéis gastado soy libres yo no voy a gastar porque claramente antes de que sea que me gaste toda la energía seguramente tenga que terminar el vídeo así que lo dudo aún así tenemos en el email en los mensajes bueno en el correo tenemos ahí 25 de energía creo no me acuerdo mal pues que me molaría sería que fuese el al estar automático no el que había antes del juego porque lo vi en algún vídeo y era automático ojo el tercer coche el segundo se ha separado un huevo pero el tercero está todo ahí ahí el segundo ha salido rápido sólo hacemos dos estrellas hacemos dos estrellas porque no hemos mejorado nada el coche vale vamos a ir al coche y vamos a ponerle a una pieza y ya no sé que nos había tocado cada uno vale es que este motor para este motor es que tira mucho más vale engranaje este es el mismo las ruedas tengo que mirarlo pero creo que estas son mejores aunque la llanta el radio el radio 8 es mejor esto tengo que mirarlo de momento lo vamos a dejar así no tenemos nada de aquí aquí sólo tenemos del medio aquí tenemos detrás pero claro sabéis lo que pasa que como no tengo un chasis que tenga protector trasero no puedo equipárselo es un fallo aquí tenemos para equipar adelante ya va un pelín mejor equipado y creo que ya no deja no creo que se me ha petado si se me ha petado no pasa nada se me había petado ahí un momentillo este coche ya puede tirar vamos para allá acto 1 exacto este le hemos puesto el motor bueno exacto este tiene dos engranajes de momento voy a tirar con el de foul voy a tocarle nada hostia a este le voy a tocar las llantas y estas se las ponemos repetimos el acto este las llantas se las ponemos aquí nada no si el rodillo delantero que nos había tocado y para tener esos rodillos laterales también ah no 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 que ya los tenemos en uso me he cubierto yo vale vamos a este coche también equipamos mejor el motor no tocamos en nada por ejemplo esta llanta es 9 y es imi tengo tengo mirar lo de las llantas vale a lo mejor para el próximo próximo vídeo ya tenga más o menos lo que tenga de llevar cada coche lo que es que me he fijado que el chasis tienen que llevar creo que el c tienen que llevar un chasis c y es complicado eh conseguirlo de momento vamos a tirar con este este coche tiene el chasis c pues este chasis es claro el problema es que no es compatible en motor ojo que no es compatible en motor si no es compatible en motor no puedo correr así que no podemos correr con ese coche ese que de momento nos toca con este chasis pero tiene la tercera cuenta que es la de la derecha del todo tiene un chasis perfecto eh a ver no es de 5 estrellas pero es de 4 ya es algo ya es algo muy bueno eh tengo un chasis así es muy bueno el problema es eso que no tenemos ni motor ni transmisión no sé si es que vayan parecen que vayan más lento o cosa mía vale no van bien van bien a lo mejor el motor no empuja bien a principio pero después ya desarrolla dos estrellas todavía por ejemplo este 3 pero claro porque ha hecho 18 este ha hecho 19 claro este tiene que bajar de 20 si no baja de 20 no pues lo dejamos para otra vez lo haré fuera de cámara seguramente e intentaré conseguir las 3 estrellas espérate en la primera tampoco en la primera stage tampoco ojo eh espera espera madre mía que de fail estamos haciendo claro es que no a ver llevar el coche de faulis a ver porque quiero 3 estrellas las 3 estrellas en el correo te llega 10 monedas del juego del premium digamos la moneda premium del juego que es pagando el segundo siempre sale bien no sé por qué ya os digo el juego debería salir automáticamente el coche aunque sea más difícil pero debería salir automáticamente lo que pasa que lo habrán puesto por lo que dije en el anterior vídeo de que la gente se aprovechaba y yo creo que es eso vale 2 estrellas es que no sé cómo llamarle esto 2 estrellas no sé vamos a decirle 2 estrellas pues nada no pasa nada vamos a hacer en 2 estrellas lo que podamos y ya está está claro que no vamos a recibir creo que las moneditas especiales que debemos de recibir pero tenemos que ir de momento así vamos para allá queda ahí un punto que tienes que soltar y es cuando hace pez pues yo creo que echaremos un par de carrerillas más de historia y listo estoy viendo cómo fue hacia el principio lo que pasa es que si os toca un motor tocho como me ha pasado a mí pues claramente ganas subimos de nivel estamina máxima 12 está bien está bien a este a este nos han dado un chasis a este también ojo con el chasis el chasis habría que mirarlo y luchamos contra el boss contra el boss del stage 1 ojo del acto 1 perdón ahí estamos pues yo pensaba que los tres coches iban a estar más parejos y no hay algún que otro mejor hostia vamos a ver si podemos hacer los tres perfectos no casi bueno el segundo y el tercero a ver lo que ha mejorado cada coche el segundo y la tercera pantalla la de medio y derecha claramente pues el de la derecha ha tenido problemillas el coche del medico corre mucho aún así el de la izquierda se ha defendido aún así ha salido mal ah qué pena una estrella vamos para allá clic 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 si de hoy el ratón es normal y es que no no hay otro botón donde manejar esto vale confirmamos confirmamos y confirmamos lo que pasa que ahora hemos rellenado la estamina no sé si jugármelo ahora a un team attack pero estaría muy justo aún así estoy viendo que el coche verde yo pensaba que iba a ir mejor y va peor de lo que yo pensaba el coche rojo y azul me convencen muchísimo más que el verde o es que el verde no es apto para estas pistas no sé es como si le faltara algo vale el auto no pasa madre mía el auto hemos metido una fundia al primero vale tenemos un nuevo rodillo delantero otra cero depende del chasis hay que ver ese chasis que nos ha tocado ese chasis nos puede dar la parte trasera madre mía este el sub cero va va muy bien vamos para allá lo bueno de este juego es que las carreras son muy cortas hay que decirlo y cuanto más mejor es el coche más cortas todavía son pero claro tienes que evitar que se salga de pista el primer hostia el primer coche la va a perder hay que mejorar los coches chavales hay que mejorar los coches el segundo ha ganado por los pelos pero por el que ha salido bien no recibe nada que pena por nada y este si este si que ha ganado que grande el coche del medio es que va muy muy bien nada chavales hay que mejorar hay que mejorar los coches pues el motor parece ser que si que hacía más de lo que yo pensaba lo que si que vamos a mejorar vamos a coger un motor por ejemplo este que tenemos equipado y vamos a quitar todos los otros todos los demás los quitamos y si hacemos digamos un un up al motor este no le haría mucha falta pero se lo vamos a ver vamos a ver motor que no me mejora el motor por favor vale también hay que decir que tiene unas buenas ruedas ojo también tiene unas buenas ruedas cuál es el que lleva equipado este ahí está quitamos los otros dos los otros motores lo que si que este tiene una mejora inferior al de la izquierda por las piezas que le ha tocado claramente ahí estamos que no se si modificar esto claro es que todos llevan este y este lleva este pero porque de fábrica ya salía así no sé que son cosas muy raras han salido a ver motor de este este tiene un huevo de motores para para hacer aquí ya vamos a mejorar los coches a este le vamos a gastar los cinco motores a ver por la pasta no os preocupéis que vais a ganar vais a ganar de sobra vamos a ver aquí si cada coche tiene su propio transmisión digamos no muy diferente está guay está guay a lo mejor por eso pero a lo mejor en otra pista puedes cambiar mucho por ejemplo este tiene una llanta que flipas no sé si bajarle 28 puede ser que vaya mejor es que tengo que verlo tengo que ver eso a ver como va por ejemplo me han tocado unas ruedas estas ruedas son mejores si estas ruedas son mejores esto que es tips es que el problema es que está en inglés me tocaría traducirlo vamos a ponerle esas ruedas que son dos estrellas teóricamente tiene que ir mejor las ruedas de este teóricamente tengo que ponerle las nueve pero como es simi no sé me da miedo y este también tiene las ruedas amarillas aquí nada aquí nada por ejemplo este le ha tocado esto pero no sirve de nada lo que sí que me gustaría sería el chasis vamos a dejarle ese y aquí le ponemos este teóricamente ahora iría mejor en paso por curva a llevar el rodillo también hay que tener cuidado de ponerle demasiados rodillos he visto yo mi coche lo tenía con bastantes rodillos y me fui a un poco la mierda todo hay que decirlo este tiene el mismo chasis nada por ejemplo este posiciones en motor tiene mejor chasis pero no no lo tiene como a mi me gustaría por ejemplo este si que se podía poner pero no tiene motor es que no tiene otro motor mejor a lo mejor la transmisión sí vamos a echar la última carrerilla y si veo que no ganan nos vamos al team attack y si el team attack no pasa pues es lo que hay lo que pasa que este coche ya tendría que ir por el stage 3 pero bueno vamos a tirar con estos dos ahí está perfecto ha salido un pelín peor parece que las mejores le han funcionado mejor mejor al coche ahora tiene que ir por el medio han mejorado muchísimo los coches a este le ha salido el chasis ojo hay que ponerle el chasis y a este no le ha salido uff interesaría que salieran todos los mismos chasis pero claro este tiene el C cuando pueda ponerle el C se va a fundir a cualquiera vamos a hacer un team como para terminar porque la energía que nos queda vamos para allá a este también ahí si la podemos hacer es mucho balance vamos a ver si la podemos hacer espero que sí vamos a intentar hacer una salida buena perfecto ahí está perfecto ahí está uff no ha salido perfecto pero casi uff la ha pasado la ha pasado la ha pasado uff el verde el verde el verde me da problemas el verde uff pues si te la pasan de lujo ahora hay que confiar en el motor que tire no pasa el rojo se ha quedado que mal y el verde uff ha pasado por los pelos el rojo y el azul se sale de pista el azul no aguanta vamos a ver el verde esta pista es muy difícil el team attack que pena que pena pues nada chavales el team attack no ha funcionado vamos a dejar por aquí para que se recupere la energía porque no antes me sales bueno lo dejamos por aquí chavales dejad un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo si queréis más dejad un buen like hasta luego